¡Suscríbete al canal! Y pues el día de hoy les traigo un tema diferente, un tema distinto y muy muy curioso, que pocos canales hablan acerca de los caracolitos, entonces pues hoy toca hablar de el caracol malayo. Siéntate y disfruta este video, espero que te sea de ayuda y además que lo puedas compartir, le des like y puedas aclarar algunas dudas que tengan. Pues bienvenido y disfruta el video. Esto es Bioacuetics Oficial. El caracol malayo es uno de los caracoles que se les considera más como un caracol plaga, pues su modo de reproducción o su forma de reproducción es tan rápida, que valga la abundancia, rápidamente puede poblar un acuario o se puede adaptar a condiciones adversas. Pues empecemos a describirlo de nombre científico, melanoides tuberculata. También conocido como caracol malayo, caracol malasio, caracol melanoides y caracol trompetero. Tiene un origen que viene desde Malasia, pero actualmente lo podemos encontrar ya mundialmente. Con una longevidad que llega a los dos aproximadamente hasta los tres años de edad, su concha llega a medir entre dos y tres centímetros. La forma de su concha es alargada y el patrón de colores va desde marrón hasta un color beige. Y hay unos que tienen un color todavía más intenso, un color marrón oscuro con unas motas color beige. Están preciosísimos estos caracoles malayos. Para poder mantener este caracol, prácticamente podemos generarle unas condiciones en el agua de una temperatura de 24 a 26 grados centígrados, un pH de 5 a aproximadamente 8.5, siendo el ideal 7.5. Un pH neutro estaría perfecto. No es muy difícil de que este caracol se adapte a cualquier acuario, por eso es considerado como caracol plaga. Sin embargo, podemos alimentarlo con unas hojas de lechuga, espinaca, acelgas y unos trozos de pepino, calabacín, pimiento morrón, así como zanahoria. Basta también decir que podemos alimentarlo con alimento para peces comercial y no hay ningún problema, se mantiene en perfectas condiciones. Un caracol relativamente poco apreciado por los acuariofilos y que prácticamente cumple una función muy muy buena. Aparte de que puede eliminar las molestas algas en los cristales, tiene una muy buena tarea de poder mover los fondos. ¿Cómo es esto? Pues prácticamente este caracol tiene una tendencia de poder enterrarse en el sustrato. Y qué más que decir que el sustrato preferido de él es la arena sílica, porque es una arena muy suave, es un sustrato bastante fino para que el caracol pueda aprovecharlo de buena manera y se pueda enterrar. Él prefiere estar bajo tierra durante el día y sale en las horas crepusculares, en el atardecer y en el anochecer, para la búsqueda de su alimento. Primero, podemos determinar que este caracol malayo tiene la posibilidad de una reproducción por medio de partenogénesis. ¿Qué quiero decir con este término? Que básicamente no requiere de ninguna otra pareja para poder reproducirse, ya que él mismo crea pequeños clones y de este modo se puede reproducir cómodamente. ¿Por qué? Pues porque son hermafroditas, cuentan con los dos sexos y si no encuentra otro caracol de la misma especie, no hay ningún problema, porque él mismo puede dividirse partenogénicamente y lograr así que en vez de uno se hagan más de uno, tres, cinco, seis, los que puedan ser. Estos caracolitos también son muy utilizados como alimento vivo para los caracoles Elena, otro tipo de caracol denominado caracol asesino, pues este es el único que puede eliminar plagas de caracol malayo, planorbis, fisafontinalis, entre otros, que son muy fáciles de reproducir. Y relativamente es un caracol bastante curioso, que a la vista es muy estéticamente bonito, en lo personal así lo denomino yo, y que además provee de buenas funciones en el acuario, muchos no lo aprovechan y muchos los eliminan o ponen caracoles Elena o los compran para poder dar como alimento vivo. Y en otras condiciones, pues básicamente a muchos se preguntarán, ¿y cómo controlar que no se nos vaya la población o que no haya una sobrepoblación de estos caracoles? Prácticamente podemos dejarlos más grandes, eliminarlos más pequeños. ¿Cómo? Pues prácticamente retirándolos con unas pinzas o manualmente para evitar que se nos sobrepoble de caracoles, porque a veces llega a ser un poco molesto. Y espero que te haya gustado el video. Si tienes más dudas, puedes compartirlas en la sección de comentarios del canal de Biocuatics Oficial. Suscríbete, comparte y dale like. Visítanos en Instagram para que veas nuestras fotos. Y también puedas visitar nuestra tienda virtual en nuestro Facebook, para que tú puedas encontrar nuestros productos que tenemos a la venta. Y bueno, yo me despido un amigo Alejandro Padilla para pasar a la sección de comentarios. Muchas, muchas gracias. Felicitaciones a toda la comunidad de Biocuatics por ser ya más de 10,069 suscriptores. Muy emocionados, estamos y motivados para poder compartirles muchísima más información. Espero te haya gustado este gran video para que podamos seguir subiendo videos acerca de caracoles y si es tu gran interés. Muchísimas gracias. Hasta luego. Amigos, y bueno, pues vámonos rápidamente con la sección de saludos. Saludos para Guiguita Moisés, Juan Manuel Domínguez León, Érase un Acuario, Claudia Castellano, saludos hasta Guatemala, Acuamascotas, saludos. Acua Plata, Héctor Fabián Pérez, a Tatiana Zanrena, a Robert Ávila, Víctor Camacho, Miguel Casimiro, Laules Pachenko, Mundo PIP, Beatriz García, Acuarios Luis Mancera, a Nico Bélix Rodríguez, a Chef Escobar, Miguel Casimiro, William Alpardo Asen, a Cristian Gamba, a Alejandro Ruiz, Roberto Pineda, a Cudit 68, saludos hasta New Jersey, Gonzalo Castillo, Ismael Ramírez Mendoza, Alexis Miranda, Acuarios Fáciles, a Marco Antonio Rodríguez Galvez, a Nimextri Otak, Gustavo Hernández Espinosa, al gran amigo John Wolf, que muchas gracias por volver a estar con nosotros, un milagrazo, amigo, y gracias por estar aquí al pendiente, y pues estos han sido los saludos que hemos tenido, muchas gracias por vernos, por acompañarnos en este video, de corazón, nos vemos en otra emisión más, Biocuatics, el mundo acuático a tu alcance, nos vemos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!